Durante el mes de septiembre se viven distintas actividades y el fervor patrio de todos los guatemaltecos se ve en las calles y en distintos puntos de la ciudad y el país. Después de tantas actividades que nos enorgullecen como guatemaltecos, en donde dignificamos y seguimos honrando a nuestros símbolos patrios y a nuestra libertad, es importante también tener la coherencia que si participamos en estas actividades no ensuciemos nuestras calles, no ensuciemos nuestras áreas, nuestros parques, los sectores que se utilizan para desarrollar estas actividades, porque una cosa debe ser importante pero también atada a la limpieza de nuestra ciudad y nuestro país. Toda esta basura, si nosotros dejamos que permanezca determinado tiempo en las calles, se va hacia los tragantes y eso complica la operación de toda la ciudad. Hacemos el llamado, la municipalidad está cumpliendo con la tarea de limpiar, pedimos a todos con ese fervor patrio y con ese orgullo de guatemaltecos que cumplan con la tarea de no ensuciar.